Bueno, yo soy Loba y estamos preparados para winner round número 2, Arifo contra Ova Y vamos, juego número 1, King Dedede contra Pokémon Trainer Sé que a Ova y su favorito Charizard, de hecho creo que juega casi, casi completamente con Charizard del match Y pues un comienzo bastante parejo en ese momento, hemos visto que el fueguito con el gordo es algo extraño porque el fuego no lo retrasa pero si como que lo alenta Entonces está muy chistoso, aquella combinación, Arifo, brincó y se lo llevó el martillo Vemos a Ova rápidamente, Fum, Charizard, no nos importa a nosotros dos Pokémon Nos vamos directo, grab forward throw de Ova, vamos a ver si Ova puede igualar este juego Ya tiene un 93%, haciendo un buen trabajo, en este momento buscando el backer, no lo consigue este gordo Bien escudado, neutraler, uy buen tech, hace dentro de parte de Arifo Se come el gordo y grab, down throw forward air, uh gordo, buenos combos de Arifo Oh, le valió, uy buen air dodge y buen día de parte de Arifo, todavía sobreviviendo Cuando uno perde Ova fue, supongo que es un missympos y ese backer, Arifo, se hace ese crouch Side B, no, le gana el forwarder de Arifo, se lleva esa segunda stock de Ova Ova con, vuelve a hacer, hay visor, digo Ya cambia nuevamente a Charizard, no le gustan los Pokémon, no importa Optil a up throw de Arifo, Arifo, buen porcentaje, buenos combos que está consiguiendo Pero va ese sweet spot de backer, se lleva la primera stock de Arifo Pero esto se está viendo sombrío para Ova Y Arifo, la verdad es que un gran juego en el aire, buenos combos Y uy, eso se veía peligroso, up throw de parte de Ova 13%, nada más El down throw hubiera sido, yo creo que una mejor opción Y down smash, cubriendo ese normal get up y un roll Y con todo y el gordo, entonces eso estaba bastante complicada la cosa O sea, yo creo que get up attack era la mejor opción Pero un juego número uno bastante rápido, Arifo Se vio bien, bien es lo que puedo decir en este momento Gran juego y tenemos cambio a Pit La verdad es que siento que eso que hizo Ova es un poco contraproducente Pues tienes a Pokémon 3 que tiene esa capacidad de 3 Pokémon Pero pues no, nada más vamos a Charizard Pero vamos a ver como le va con pit down tilt al gordo Hacia fe, 43% rápidamente de Arifo Vamos a ver que se puede hacer Arifo, gran Me gusta como juega Arifo porque entre que entra y sale Cuando entra tiene buenos combos Y buena jugada defensiva que tiene Ese gordo se aturó ahí Uy Ese super arma de Lobby salvando a Arifo de ese spike Pero ahora es tiempo de los combos de Ova Igualando el juego, buena flecha sobre el gordo Regresándolo, pero no hay nada de daño en este momento Buen grab Ova sí que tiene control del escenario Buen upper Se comió la flecha Ova, uy buscando ese down tilt Creo que fue Pero no lo consigue en este Ambos bastante pacientes Utilizando el espacio que tiene Su personaje Se come al pit Y lo saca del escenario Ese, uy peligroso Buen escudo backthrow de Ova Lo saca del escenario Será capaz de determinar esas tóxicos Ese vaquer Se lo lleva cachando el salto de la orilla De parte de Arifo Down B refleja el gordo Pero no hay nada Va a haber Ledge Regrab Sí va a haber Ledge Regrab Y Buena paciencia de parte de Arifo Esperando Ese pequeño momento en donde Ova Iba a morir seguramente Nair Hacia grab Downer Nair Buenos combos de Ova Pero el escudo Sale muy rápidamente Buen ya de parte de Arifo Ya hasta 50% Lleva a Ova ¿En qué momento? La flecha igual a este juego Y Mala decisión de parte de Ova Este forward smash Termina la stock Y fue bastante temprano Uy Otro forward smash Arifo ya los está aventando A diestra y siniestra Buen tech de parte de Ova Sobre el escenario ¿Qué más va a haber? 52% Ya no lleva nada Esa stock Y ya está a punto de acabarse Aguas con el forward smash Y yo creo que se acerca Oh El martillo No Super armor Zona de peligro Down smash Sí se lo va a llevar Sí se lo lleva Arifo Juego Veloz Creo que dos minutos Duró cada juego Cada partida Esto Y pues se nos va Ova De parte de Winners Arifo avanza Y ya está Fue Tentro De parte de Winners De parte de Winners